Esta oportunidad nos encontramos en las instalaciones de salud donde se da inicio a lo que será la vacunación para los adultos mayores. Estas unidades que vemos aquí de color negro lleva el logotipo de Padomi Móvil, donde esa luz da inicio a partir de este momento a lo que será esta jornada para los adultos mayores. Acá estas unidades ya están partiendo con algunas direcciones exactas. Después de haberse empadronado a las personas adultas y de esa manera se pueda llevar a cabo lo que es esta vacunación. Por acá vemos también algunos profesionales instalados y quienes están siendo monitoreados también por algunas autoridades de salud. Por acá vemos más personas y cada vehículo de Padomi Móvil también se puede ver una enfermera, un doctor y así mismo también incluso un efectivo policial. Seguramente para poder tener un poco de orden al momento de ejecutar lo que será este trabajo de inicio de las vacunas el día de hoy. Por acá también algunas personalidades más que están presentes. Vemos ahí la cantidad de enfermeros quienes han llegado para este lugar y de esa manera poder ejecutar lo que será... A ver Jordi si nos acompaña por aquí más rápido. Vamos a tratar de conversar acá con las personas encargadas de este... ¿De este...? ¿Sí? Sí, se está dirigiendo. A ver, por acá. Vamos a tratar. La señora Fiorella Molinelli. Sí. A ver por aquí. Señora, ¿qué tal? Buenos días. Repito, coméntenos... Buenas, buenas. Están yendo a casa a vacunar a los adultos mayores de 85 años, cuyo dígito final del DNI acaba en 0 y 1. ¿Cuántas personas exactamente hoy tienen las dosis? Hoy día comenzamos con 600 personas. En los próximos días vamos a llegar a las 3.000 personas. Gracias. Exactamente. Bien. Ahí la doctora Molinelli en este momento aborda su vehículo oficial. Ella seguramente va a ir tras de esta caravana de estas unidades móviles. Acá algunos medios de comunicación tratan también de conversar con ella, pero se tiene entendido que ella va a encabezar lo que será el trabajo de vacunación a partir de este momento para los adultos mayores. El patrón va aquí en la sede central de salud, donde ya se viene dando inicio a estas caravanas móviles de los vehículos de Padomi para que se dé inicio con esta vacuna a los adultos mayores. Vamos a empezar con ustedes a estudios con mayores detalles seguramente desde otro lugar, pero esta es la manera que se viene ejecutando ya en este momento esta acción para dar inicio a las vacunas en todo el país. Marcia Vilela para PB Radio, igual es Televisión.